Fanny y Christopher fueron los dos grandes protagonistas de la hoguera de confrontación del programa La Última Tentación, la secuela creada por Telecinco de la exitosa La Isla de las Tentaciones. Fanny, que ya le fue infiel a Christopher con Rubén en La Isla de las Tentaciones 1, con escena de sexo incluida, se ha besado con Julián en La Última Tentación. Si en la primera infidelidad Christopher pasó a la historia de la televisión por su vídeo viral de Estefanía. Estefanía. En esta nueva deslealtad de Fanny será recordado por su frase era el cornudo de España, ahora soy el doble cornudo. Christopher sobre Fanny, ahí, pim pam, zorreando, poniendo el culo en pompa a los chicos yo no quiero estar contigo, le dijo Christopher a Fanny tras ver sus tonteos y antes de descubrir el beso con Julián. Llegando a imitar los bailes de su todavía novia, ahí, pim pam, zorreando, poniendo el culo en pompa a los chicos. Fanny, que intentó justificarse sin éxito, también estalló contra Christopher, no quiero estar con una persona que me tiene todo el día cohibida y estoy contigo. Así descubrió Christopher el beso de Fanny con Julián en La Última Tentación en el momento de descubrir el beso de Fanny con Julián la reacción de Christopher fue clara, ¡qué asco! Si te llega a gustarte lo follas, gritó indignado Christopher cuando Fanny le reconoció que Rubén no le gustaba. El desamor de Christopher y Fanny tras los dobles cuernos de ella ante ver la reacción de Christopher, y al ser preguntada por Sandra Barneda, Fanny le reconoció a su todavía novio que a lo mejor tú no eres el hombre de mi vida porque tú no me complementas en nada. He tenido mil broncas contigo y a lo mejor tenía que pasar esto para que nuestra relación se termine porque no tengo los huevos necesarios de dejarte, porque siempre vuelves. Por su parte Christopher, roto de dolor por la doble infidelidad de Fanny, reconoció que me siento como una mierda, ella hace que me sienta así haciendo eso. Aquí justamente, cuando sabe que para mí esto ha sido el dolor de mi puta vida. Aquí me rompió el corazón. No hay nada más que romper. Christopher y Fanny deciden seguir en la última tentación a pesar la tensión, la infidelidad y el supuesto desamor. Christopher y Fanny decidieron seguir en la última tentación y darse una nueva oportunidad para reconstruir su relación.